Hola, muy buenas tardes, querida amiga Alejandra, admirada Alejandra. Bueno, me haces una pregunta que yo trataré de explicarte, darte contestación, dentro de las posibilidades y de los conocimientos que yo tengo. Me dices si la colocación de la voz es la misma para cantar ópera italiana, francesa o alemana. Bueno, vamos a dejar a un lado primero lo que son las voces para cantar género lírico italiano y género lírico francés y al otro lado género lírico alemán, si nos referimos en cuanto a género lírico bagneriano, o sea, a Wagner. Este tipo de óperas, así, de una tremenda exigencia vocal, que precisa de unas sopranos dramáticas. La colocación yo estoy convencido de que ha de ser la misma para una persona que cante en italiano, en francés o en alemán. Pero, ¿qué sucede? El italiano es una lengua muy redonda, muy, 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 como te podría decir yo, muy cantable, muy, muy, que se deja llevar muy bien, muy cómodamente. Se canta con mucha facilidad, con mucho uso, facilidad entre comillas, cuidado, ¿eh? Muy natural, muy natural. El francés es una pronunciación, la propia lengua es una pronunciación que tiende más a la nasalidad, ¿eh? Entonces, cuando cantamos, me voy a poner en el caso de un tenor, por ejemplo, el área de Degrier, de Manon. Y la voz está más metida en la máscara, pero tiende a nasalizarse. Tiende a caer hacia la nariz, porque el idioma francés es muy, je suis, je t'aime beaucoup, merci beaucoup, bon dieu, bonjour, madame, bonjour, mademoiselle, don, 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 don. Todo es muy, 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 muy en esta zona de aquí, pero de la nariz hacia abajo, diría yo, ¿eh? El alemán, el alemán, el alemán es una, es una, es una, es la pronunciación alemana, el idioma alemán que yo no conozco, pero que oigo las áreas de ópera alemanas, de Wagner, y de, y de otros compositores, que no tiene por qué ser Wagner exclusivamente, ópereta, etcétera, etcétera, es más, se nota más, se nota más la garganta, las gestas, es muy, muy, muy gutural, desde mi punto de vista, insisto, personal, que puedo estar equivocado. Y siempre estoy dispuesto a aprender de que me diga, Enrique, en eso, en eso no estás, no estás puesto, por decirlo de alguna manera, y yo estoy dispuesto a aprender. Es mi percepción personal, ¿eh? La técnica, evidentemente, yo pienso que ha de ser siempre la misma, que es la técnica de la colocación de la proyección de la voz alta, de la proyección de la voz hacia afuera, ¿eh? De buscar la máscara, buscar la sonoridad alta, a la cabeza, etcétera, etcétera. Y después el idioma influye en la sonoridad, la sonoridad de esa interpretación, ¿eh? De que suene más oscuro, más nasalizado, entre comillas, o más gutural, entre comillas, también. No sé si te he respondido, si te queda alguna duda, transmítemela, trataré de aclarártela, pero vamos, posiblemente, en cuestión de los idiomas, hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo en este tema. ¿De acuerdo? Un abraciño desde La Coruña, y un abrazo para ti, y otro muy grande para Chile. Hasta pronto. ¡Gracias!